¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidadito a ese Monferno porque no sé qué tengo para hacerle a ese Monferno. Y además está lloviendo. Intimidamos. Vale, al Glameau no le podemos bajar el ataque. A Monferno sí. Vamos a ver. Le hago chispa al Monferno. Sí, le voy a hacer chispa al Monferno. Y le voy a hacer puño incremento al Glameau. Vamos a hacer eso. Vale, le hago K de una. Me subo el ataque físico. Toma ya. Tampoco celebres tanto, ¿eh? No hagas cosas que no debes hacer, Monferno. Haz lo que yo te pido, sin más. Vale. Ahí sube el PS con la campana concha. Perfecto. Y ahora ese Monferno va a aguantar, por supuesto, la chispa. Vaya. Seguro. ¿No? Vale, joder. Es que, claro. Es que este Pokémon ya no es un Luxio. Es un Luxray. Es que es un Luxray. Vamos a frenar el 31. Ya estaría por encima del líder de aquí, de Brega y de Mananti. Sabía yo que aquí había un Gyarados. Sabía yo perfectamente que aquí había un Gyarados. Y un Calabra. Joder, es que este combate es duro, ¿eh? Es bien duro, ¿eh? Este combate es bien duro. Me gusta. Me gusta. Aunque, bueno, ya estoy viendo que no se me está complicando mucho porque tengo bastante nivel. Pero... Pero es un combate que está guapo. Está guapo. Debo cerrar el fuego al Calabra a pesar de la lluvia, porque me he subido al ataque. Y porque Calabra tiene mala defensa física, no va a ser suficiente para matarlo. Lo quemamos. Pero no le va a hacer mucho eso, ¿eh? No. No, no. No le va a servir para mucho. Psicorrayo del Calabra. Aquí hay un Monferno, ¿no? Pero vamos a ver. Tienes un Pokémon de tipo lucha que hace Psicorrayo al que es eléctrico. ¿Me resulto? Sí. Ah, sí, sí. Respuesta. Respuesta. Sí. Lo se lea sube. Lo se lea sube. Vale. Y ese Calabra que está a punto de caer. De hecho, os digo una cosa. Oh, Gido Arenado. Gido Arenado. Chicos, Gido Arenado. Ya era hora, por favor. Gracias. Gracias. De 20 a 75 de potencia. Madre mía. Sale por acá. Sale por acá. El Calabra no ha caído porque me ha hecho... Me ha intimidado el Yara, o sea. Si no, sí que lo ha matado. Vale, esto ya está hecho. Esto ya, pues... Maldisco. Maldisco y ultra poño, tío. Sé que... Tío, no hace falta que el juego me ponga... Monferno espera tus instrucciones cuando estás esperando mis instrucciones. Ya sé que está esperando las instrucciones. Ya lo sé. Que tengo que darle a que ataque uno y a que ataque otro. Ya lo sé. No hace falta que me pongas todo el rato... Espera tus instrucciones. Ya sé que está esperando mis instrucciones. ¿Vale? Se lo digo como si lo fuese a corregir el juego o algo, pero... Eso parece que va a seguir siendo así todo el tiempo. Vale, hemos ganado el combate. Que está interesante, pero que, claro... Venimos bien preparados. Venimos muy bien preparados. Vale, dos vayas wiki. Y esto es... Dos vayas ando. Para mí. Muy bien. Sí, se ha currucado tus pies. No, no, no quiero que se ha currucado mis pies. No te ha currucado tanto mis pies. Me es llego. Hola. Yo voy a dirigirme al pueblo que el este, pero varios Pokémon se aculizan en camino. Sí, uno se ha ido acá. ¿Y, chicos? ¡Dios, rocabelo! ¡Oh, la música del Ciudad Rocabelo! Voy a subirme el volumen, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Se me están poniendo los pelos de punta, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? ¡Uf! Pelos de punta ahora mismo, ¿eh? ¡Qué temazo, chaval! ¡Wow, wow, 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 wow! Estoy gozándolo aquí, ¿eh? Estoy gozándolo aquí, ¿eh? ¡Qué temazo, tío! ¡Qué temazo, Ciudad Rocabelo, por favor! ¡Pfff! ¡Madre mía! ¡Súper mítico, eh! ¡Súper mítico, chaval! ¡Qué temazo, tío! ¡Qué temazo! Bueno, curamos aquí al equipo. Un equipo que poco a poco va encontrando... Va encontrando... ...tu estabilidad, ¿eh? Eh... A ver, ¿cambios qué le quedan a este equipo? ¡Hombre, ojalá poder tener a Togekiss y a Roserate! Pero parece que eso no va a ser posible. Si eso no es posible, evidentemente tendré que quitar a uno de los dos. Después, por Missy Vos va a entrar al Espíritu, a mí por Seloth va a entrar al Garchomp. Eh... Y no sé quién se va a caer. No sé quién es el que se va a caer, pero bueno. Tiene papeletas de caerse Togekiss, ¿eh? Tiene papeletas de caerse Togekiss y... Y que entre Staraptor. Sí, no quiere que mojarse con el Parasol. No sé qué historia. Hola, buenas tardes. ¿Me ves algo aquí? El edificio del Equipo Galaxia me da tantos repelús que no logro pegar ojo por las noches. Joder, que exagerado. Esos adornos puntiagudos que tiene el edificio... ¿Será que están de modo dentro de los jóvenes? ¿Qué adornos puntiagudos? No sé qué adornos puntiagudos se refiere. No voy a ir ahora al edificio de Galaxia, porque no hay que ir ahora. Ya lo veremos. Cuando la gente desea ver Pokémon, esto suele aparecer, aunque no siempre de la misma forma. Según una leyenda, el Monte Corona dividió sino en dos partes. Los celos me hacen pensar que puede haber algo de verdad en ese mito. Sí, porque están los celos del mar del este y los del mar del oeste. Esto es... Uh, el centro comercial. Mira, el cielo va a ser solo para ir de compras al centro comercial. Aunque estos muros de piedra le quitan acierto. Un canto a la vista, ¿no? A la vista. Pues vamos al centro comercial. Vamos a echar un vistazo. Hola. He confeccionado los sellos inspirados en el Pokémon de cierta entrenadora. ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué me dices? ¿Te interesa? Sellos florales. ¿Gardenia ha pasado por aquí? Vale, ¿qué puedo ayudarte? ¡Hombre! Ya aquí puedo comprar Ultra Balls. Vale. Vale, voy a comprar Ultra Balls. Vamos a comprar... 30. Voy a comprar 30. Puedo comprar cuerda subida, a ver. Cuerda subida. Tengo 5. Vale, creo que lo hagan. Ok, muñecos. Voy a comprar 3. Sobre todo para las guaridas. Sobre todo para las guaridas. Y repelente vamos a comprar 30. Vamos a comprar 30. Vale, repelentes. Eso nunca van a sobrar. Lo voy a gastar seguro. Hola, ¿y tú qué me ofreces? Vale, tú me ofreces curaciones y historias. No me hace falta. No, gracias, pero no me hace falta. Me encanta la formalidad que se respira en el aire los centros comerciales. A ver, hola. Bienvenido al centro comercial de Ciudad Rocavela. Vale, no me das información, ¿no? No hay por aquí un panel donde... A ver, sí. Colección para el combate. Rincón de la SMT. Sección de peanas. Refrigerios. Sección de peanas. Eso es para... Para las bases secretas. Claro, es que había una sección aquí en el centro comercial que era para comprar... Sí, cosas para las bases secretas. Para decorar. Pero ahora las bases secretas es que no se pueden decorar. Es que ahora solo puedes poner estatus. La verdad que es una pena. Es una pena porque, tío... Haces un remake y encima quitas cosas. En vez de añadir, quitas cosas. En fin. Voy a darle más face a mi cripto. Y algo así voy a disfrutar el juego. Porque es mi generación favorita. Porque están con los gráficos mejorados y todo eso. Porque lo estoy jugando otra vez, ¿no? Esta generación y tal. Pero hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no entiendo y que no me voy a callar y que las voy a criticar. Eso sí. Por mucho que me guste el juego. Por mucho que yo vaya a disfrutarlo mucho. Pero hay cosas que no. Bueno, a ver. ¿Qué pasa? Una promoción de aplicaciones para el Pokerreloj. Puedo añadirte gratis la aplicación contador. ¿Te interesa? Venga, ya, ya. Bota. Venga, ya, ya. ¿Tienes alguna más? No. Nada más. ¿Ahora qué puedo ayudarte? Pues no sé. Vale. Aquí podéis comprar... Vale. Vitaminas. ¿Y aquí? ¿Hola? Vale. Aquí objetos... Objetos de batalla. Vale. ¿Algo más por aquí en esta planta? No. Esta no me va a decir nada. Subimos. Bueno, está la tía esa... La damisela esa que es la que puedo hablar, pero pasando. ¿Tú quién eres? No sé que tienen la SMT que me enamoran. Podría pasarme el día entero mirándolas. Pues no sé. No sé. A mí lo que me gustaría es que la SMT... Pueden ser ilimitadas. Eso me encantaría. Pero no parece posible. Terra temblor, ida y vuelta, falso tortazo, descanso, protección. Claro, lo que pasa es que aquí... Claro, es que aquí tengo que comprar una por cada Pokémon a la que se la quita poner. Es que eso es una mierda, tío. Es que es una mierda. Pero mira, terra temblor creo que la voy a comprar, ¿eh? Voy a comprar un terra temblor. Sí. Un ataque de tipo tierra muy potente. Ida y vuelta. Es que no sé si podrá aprenderlo alguien. Voy a comprar una de ida y vuelta. Sí. Voy a comprar una de ida y vuelta. Una de terra temblor. Protección, reflejo, batalla, luz, sustituto, aguante, avivar. Una lanza espada, ojo, ¿eh? Un doble equipo. Doble equipo para esta labia. Bueno, esta labia creo que lo tiene ya. El doble equipo. A ver, vamos a ver estas que he comprado ahora. Terra temblor y ida y vuelta son muy interesantes. Vamos a ver quién puede aprenderlo. Vendetta me da igual, terra temblor. Gastrodon puede aprenderlo. Ida y vuelta puede aprenderlo Monferno. Me lo imaginaba. ¿Se lo enseñamos o qué? Lo enseñamos. A ver, el bicho. ¿El bicho afecta a qué? Afecta al siniestro. Afecta al psíquico. Afecta al planta. Contra el psíquico yo voy a sacar a Monferno. Lo normal es que no. Contra el siniestro sí, porque es lucha. Y contra el planta puedo atacarle con fuego también. Igual no es tan interesante el ida y vuelta. No sé. Igual no es tan interesante. O sí, no. Mira, le voy a quitar, creo yo. Le voy a quitar las cosas. Le voy a quitar el ultra puño, tío. Porque necesito un ataque de prioridad siendo este un poco de un dar rápido. Pues no lo creo. No lo creo. Le voy a poner el ida y vuelta. Que no sé, en algún momento puede ser útil. Y por aquí tenemos alguna historia que... Fuerza es un ataque potente. Fuerza es bastante potente. Fuerza es bastante potente. Pero creo que no se lo voy a enseñar a nadie. Sustituto. Tengo sustituto. Uno de sustituto. No voy a ser sustituto sin protección y tal. Es la tontería. Un ángulo al arido. Una parroca. ¿Esta parroca puede abrir? No, a ver, no. Esciglaje al acero. Ladrón. A ver, alguna historia interesante. Volteocambio. Detenta de potencia. Pero Luxe es más bien físico. Tengo doble equipo. Lo puede aprender todo el mundo. Punta a pie, que es 65 de potencia. ¿Por qué no le he enseñado yo punto a pie a un ferro? 165 de potencia. No lo sé, pero ya paso. Por aquí paz mental, tormenta arena. Tío. Tiene aquí M3 que igual me interesaba. Quizá tendría que haberle prestado más atención a esto. Bueno, yo creo que estamos bien así. Creo que estamos bien así. Vale. ¿Y tú me vendes? Ah, que aquí me venden más M3. Llamarada, trono, ventisca, ando certera, lanzallamas, rayo... 3.000, ¿eh? 3.000 lanzallamas. ¿Puedo tener lanzallamas ya a estas alturas de juego? Brillo mágico. Mira, impacto y perrayo. Tú, 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 tú. ¿Pero ves esto, tío? Tráeme... Ponme una de brillo mágico. Psíquico. Rayo y hielo. Rayo. Lanzallamas. Ponme una de lanzallamas también. Y a ver, vamos a ver. ¿A Luxray le interesa rayo? Es la pregunta. ¿Me interesa ponerle rayo? Estadísticas. ¿Qué es más atacante físico? ¿Vale? Yo creo que de momento no me interesa. Y después el tema. Rayo y hielo. Rayo. Rayo y hielo. No creo que tenga nadie que pueda aprender rayo y hielo. Y psíquico. Psíquico, espíritu, lo va a poder aprender seguro. Vale, pues mira. Acabamos de comprar lanzallamas, que eso sí que sí, lo va a aprender Monferno. Y brillo mágico, que sí que sí, lo va a aprender. Sí o sí, lo va a aprender también. Tobetic. Lo puede aprender Roselia y Misribus. Ya, pero, pero... O sea, bueno, a Tobetic que se nada. ¿No? Es lo que tiene más sentido. Le quitamos el viento férico. Y le metemos brillo mágico que tiene el doble de potencia. El doble. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Vale, y tenemos ya lanzallamas a estas alturas de juego. Me parece bastante pronto, pero bueno. Tío, me da la posibilidad de comprarlo, tío. Pues mira. Yo voy a jugar el juego como el juego está planteado, tío. Que el juego está planteado para ser facilísimo. Pues mira, vamos a hacerlo facilísimo. Y ya está. Y nada más historia. Lanzallamas para Monferno. Monferno es atacante mixto, así que... Le puede ir bastante bien. Podría mirar algún ataque más ahora de comprar, pero mira. Yo creo que de momento así vamos bien. Y ya en un futuro vendremos seguramente a comprar alguna historia. Vale. ¿Por aquí qué hay? Por aquí está lo de las peanas, ¿no? Las peanas no sé muy bien cómo funcionan. No sé muy bien cómo funcionan. Le tengo que prestar un poquito más atención. Vale. Por aquí hay más peanas. Nada. No me interesa. No me interesa. Vamos al último piso. Buenas, Al. Este chico no tiene ningún Pokémon, así que pretende entrenar a su sombra. ¿Este? Está hablando de la Velozbol y la Turnobol, pero... Aquí no venden Velozbol ni Turnobol. Que yo sepa. He terminado mis compras por hoy. Me tomaré algo y descansaré un rato. ¿Qué es tuve que hacer aquí? ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto a un par de hombres que no está hablando animadamente? Hombre, ya. Pero es que tú estás mirándole a su espalda. No sé si está ahí está hablando. Hola, joven entrenador. Orlando, déjame que te regale una Toxie Estrella. Vale. Si un Pokémon que no lleva ningún objeto golpeado, otro que lleva una Toxie Estrella... Este se adhiere a él y lo debilita poco a poco. Yo voy a irnos comprando aquí, así que me considero una buena clienta. Ojo. Muy bien. Y aquí se pueden comprar... Así que aquí se pueden comprar limonadas y cosas de estas. Bueno, chicos. Hemos visto un poquito el centro comercial. Muy interesante con las MTs. Una pena que tengas que... Que comprar... Más de una, ¿no? Que tengas que comprar una por cada vez que quieras utilizarla. Me parece un atraso. Me parece un atraso clarísimo. Pero bueno. Así es como lo han planteado en este juego. Y así es como lo jugaremos. Vale, nos vemos el... Del centro comercial. Y vamos a ver, porque aquí está lo de... Uy, hola. Un hilo jorik. Tic-tac, tic-tac. No, pero tic-tac no. Tic-tac en papel, no. Por favor. Tío, tic-tac no sale de mi cabeza. Los relojes de arena, tío. Las tortugas. Tic-tac. Eso es increíble. No, eso es increíble. Metrónomo. No, no, no. Eso es increíble. Eso es increíble. Voy a quitarme el reloj, por cierto. Quítarme el reloj de ahí. Estas son las piedras para los meteoritos. Para cambiar de forma a Deoxys. Almacenes Metronomoda. Refartiendo estilo. Tienda de ropa Metronomoda. Hola. Un día que yo me interrumpí el cielo y en un lugar de impacto surgió una próspera ciudad. Es una historia fascinante. A ver, ¿qué voy? ¿Al almacén o a la tienda o cómo es esto? Hola. A ver, está cajado por ahí. No doy, basta. Ya podría Clefairy echar una manita. Ah, para eso me dejaron macho. Un macho. Hola. Esto es nuevo. Aquí estaba el casino. Hemos pasado de un casino a una tienda de ropa. Qué atraso. Hola. Tenemos todas las camisetas de Clefairy. Menuda suerte la mía. ¿Cómo me cambiáis a entrar de Clefairy, tío? Pienso por qué me cambiáis a entrar de Clefairy. Bienvenido a nuestra tienda. Aquí podréis cambiar de ropa y peinado para ir a la última. Hola. Ay, no sé qué comprar. No, yo tampoco. ¿Dónde compro? ¿Aquí? Bienvenido a Metronomoda, a tu tienda de ropa. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué ha habido de ropa? Vale, tengo el conjunto de Pokémon Platino. Vale. ¿Quieres salir con este conjunto? Sí. Mira, ahora llevamos el conjunto de Pokémon Platino. Está guapo. Pero vamos a estar enojo. A ver qué hay. Poder a Pikachu. Con peto. Chaqueta a Eevee. Chaqueta a Vengar. Conjunto cibernético. ¿Qué es esto, tío? Conjunto diurnal. Primaveral. Hombre, frío va a hacer, frío va a hacer para ponerse esto. Lo confirmo. Hostia, espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Y esos precios? ¿Qué te crees tú que me voy a gastar yo 120.000 PokéDolores en esa mierda? Anda, anda, anda. Esa tú que fumas. Venga, hasta luego. Me voy con el conjunto del Platino. Venga, hasta luego, chaval. Venga, hasta luego. Buenas tardes. ¿Dónde habrá aportado el viento mi querido español ahora? Bueno, no lo sé. Aquí hay un objeto oculto. A lo mejor, aquí hay un objeto oculto. No creo, no hay nada aquí, tío. No, mis hijos, mis hijos. No quiero hablar contigo. Que lo tengo nada en tu contra, mis hijos. Que es guay y tal, pero que no quiero hablar contigo. ¿Por dónde andará? ¿Por dónde andará? He perdido un objeto que me permitía ver mejor. Lo tenía por aquí hace nada, eh. Así que ha sido un visto y no visto. ¿Dónde lo habrá dejado? Estoy buscando con mi lupa el objeto que ha perdido vista mi novio, pero nada. Vamos a ver, tengo... ¿Qué mierda tengo el Zauri, tío? ¿El Zauri funciona o qué pasa, tío? Tío, ¿el Zauri funciona o qué? ¿No debería estar aquí, en esta montañita de aquí? ¿No debería estar en esta montañita de aquí, aquí en algún sitio? Que no, mis hijos. Ah, un telescopio. ¿Lo tenía Stanky? Vaya, vaya, sí que lo tenía Stanky. Disculpa las molestias. Te mereces esto como agradecimiento. Estoy flipando. Yo estaba buscando porque pensaba que era un objeto oculto y resulta que lo tenía Stanky. Pero esto es nuevo. Este pequeño evento aquí de objeto esto perdido. Esto creo que es nuevo. En Zauri no nos faltan las piedras, hasta tenemos meteoritos. Ya, aunque no me lo cuento, toma, uno se mete. Hay que hablar con la gente, chicos, nunca se sabe. ¿Este me da aquí? ¿Qué me da? Maquinación. ¡Hostias! ¡Hostias! Maquinación para el Togetic. No es ninguna tontería. O para Roser, o para Roser, y debo decir, para Roseli. Ojito, que no es ninguna tontería eso. Bueno, vamos a visitar estas casas. Y ahora vamos al gimnasio donde vamos a encontrar a Maya. Hay muchos magos en el mundo, muchísimos. Aunque todos ellos, seguro que son un 5% que tienen poder psíquico, es verdad. ¿Se ve el gimnasio de Ciudad Recobelo? Parece un polideportivo. O parece un gimnasio, no un polideportivo. A no ser que lo hayan cambiado aquí. Lo que parece es un gimnasio real, con sus sacos de boxeo y sus cosas. Qué querida de cansancio, ¿eh? No, no me refería a ti, sino a tus queridos Pokémon. Si quieres, podría darle un masaje a alguno. ¿Te gustaría? Uh, esto es para aumentar la felicidad. Claro, esto, si yo a estas alturas de juego no hubiese tenido a Togetic, pues se lo habría dado a Togetic. ¿Quién evoluciona por amistad? Creo que Japini evoluciona en Chansey por amistad. Que se lo de a Japini. Venga. De acuerdo, empecemos en 12. Tómate un respiro, que yo me encargo del resto. Japini parece muy relajado. Mientras ha masajeado a tu Pokémon me he encontrado esto. Toma. Te llevo fiesta a C. Hola. Lo único que me preferen es el chico de los pañuelos de Ciudad Pradera. Si quieren tanto que quedan para salir a pasear con su Pokémon a pesar de la distancia. El chico de los pañuelos de Ciudad Pradera. A ver si me acuerdo yo de eso cuando llegue. Hola, chicos. Pues mira, aquí está Maya. Hola, Maya. Pues ya que le vas a presentar este reto de gimnasio. Vaya, vas mejorando día a día, ¿eh? ¿Qué quedo yo aquí? Pues he venido al centro comercial y... Bueno, que también estoy trabajando en el Pokédex y eso, ¿eh? En fin, te veo luego. Ah, pues mira. Pensaba que lo de Maya era ahora, pero no. Es después del gimnasio. Vale, pues chicos, al gimnasio que vamos es un gimnasio tipo lucha. Así que, tope tic. Además, ahora con brillo mágico va a ir bastante sobrado. Mis tipos de tipo fantasma no le pueden atacar. Pues ahí estaría la cosa, ¿no? Ahí estaría la cosa. Creo que va a ser un gimnasio facilito. Yo creo que no va a tener mucha complicación. Hola. Hey, hola, ¿qué tal, joven promesador? La día de ese gimnasio utiliza Pokémon de tipo lucha, el terror de los Pokémon de tipo normal. Aunque aquí entre tú y yo, Briega, me confesó que con Pokémon de tipo volador, psíquico o hada, podría verse en aburros. Este texto lo han cambiado porque, claro, antes no existía nada. Ah, vale. Y este gimnasio, claro. Es que recuerdo el de Platino, que tenías que tirar los sacos de boxeo e ibas quitando los neumáticos para poder abrirte los caminos. Aquí es diferente. Vale, pues nada. Hola, vamos con Tometic. Hola. No sé cuántos son, pero vamos a enfrentarnos a todos. Nos vamos a enfrentar a todos y vamos a vencer a Briega. No sé si hoy... Yo creo que sí. Si no se alargan mucho los combates, nos enfrentamos a Briega. Pokémon que vamos a encontrar aquí. Medi Tide, Medichamp, Machoke, Machoke... No sé si Machamp. Creo que Briega tiene Lucario. Y no sé, creo que poco más. Creo que poco más. Medi Tide es más rápido que Togetic, eh. Togetic no parece el más veloz. Nivel 28, eh. ¿Cómo es este de 28 y Briega al 30? Si ese está el 28, ¿solo tiene Medi Tide? Sí, efectivamente solo tiene uno. Cuando tienen uno a... Cuando tienen uno a tan alto nivel... Es que solo tienen uno. Y cuando tienen varios Pokémon... Se reparte un poquito... Un poquito diferente. Uy, ¿esto cómo es? Ah, vale, que esto va moviendo... Ah, amigo. Pero te voy a jugar con el... Voy a jugar con el pad analógico porque si no... Es que este juego está... Es que ya lo he dicho varias veces. Este juego está un poco raro. Está planteado... Raro. Está planteado raro porque está... Está como si fuese un juego de GBA. Un juego de Nintendo DS, perdón. Pero además puedes usar el joystick para moverte en círculo... Y no solo en las casillas. Y hay veces que es un poquito raro. Vamos a empujar esto. Y voy a enfrentarme a este. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a reventarte. Sí. Voy a reventarte. Tiene dos Pokémon. Gardeca Takashi. Takashi Inui. Machoke. ¿Por qué todos los Karatecas estos tienen nombres así japoneses, tío? Pregunto, ¿eh? Porque después el resto de entrenadores del juego tienen nombres normales. Día mágico para el Machoke. Es el primer Machoke que vemos. Y cae de un golpe. Vale. Está bien saberlo, ¿eh? Está muy bien saberlo. Pues yo creo que quitando al Lucario... Togetic se ventila... Se ventila al resto, ¿eh? A Milita y Dogomedichan se lo ventila. A Machoke se lo ventila. El único problema es... Es Lucario. Que no es un problema porque sacamos a un enfermo y lo metemos en las ruedas a fuego y... O un lanzallamas, mejor. Y Lucario desaparece. Están pegando a la puerta, pero mi hermano se va a esperar a que yo termine de grabar este vídeo. Y espero que me hayas escuchado decir esto. Mismichusul al 30. Xelos al 30. Xelos va a evolucionar ahora. Bueno, pues ahora igual sí le podemos enseñar Terra Temblor. Aunque puede que incluso Gastrodon por nivel lo aprenda. De hecho, Monferno... Diría yo que el lanzallamas lo aprende por nivel. Pero bueno, se lo hemos enseñado ya con una mente. Así que ya está. Xelos está evolucionando un Gastrodon. Gastrodon es un Pokémon que vamos a tener hasta el sexto gimnasio, ¿eh? Hasta la terminada del gimnasio, el Ciudad Canal. Que es cuando ya podemos utilizar fuerza fuera de combate. Y es cuando podemos atrapar un Gible. No antes. No antes. No antes. Hola. ¿Qué tal? Somos el famoso Cuarteto Karateka. Ah, son cuatro. Son cuatro y este es el tercero. Vale, me parece bien. Me parece bien. ¿Tienes? ¿Tres? A ver, que no me parece un problema que tenga tres. Que están callando todos un golpe. El problema es que me quedo sin PP. Pero la verdad es que me quedo sin PP de Virilio Mágico. De verdad que es el único problema que veo. Me quedan siete. Este tiene tres. Me voy a quedar con cuatro. Voy a terminar este combate con cuatro. Machouk cada vez un golpe. Togetic aquí. Está haciendo un gran trabajo. Está haciendo un gran, gran trabajo. Otro Machouk. Seguimos luchando. Yo el 25. El brillo mágico. Y... Chao, 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 chao. Ahí está. Muy bien, facilito. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Yo el 32 de Monferno. Seguimos subiendo niveles. Otro Machouk. Mucho Machouk, eh. No recuerdo que Pokémon tiene Brega. Pero vamos, tiene a Lucario seguro. Y viendo lo que estoy viendo, pues diría que tiene un Machouk y probablemente un Medichan. No creo que tenga Meditite, ¿no? O sí. Quizás Meditite y no Medichan. Quiero aprender doble filo. Nada, doble filo, no. No, no me gusta mi eso. Tiene Recoil, además. Ya este Pokémon no es tipo normal, ahora sabe. En su época de tipo normal igual tenía algo de sentido, pero ahora no. A ver... Vale, tengo que mover esto. Empujar esto para allá. Vale, y ahora sí puedo pasar por ahí. Vale. Y esto tengo que devolverlo ahí para poder pasar. Muy bien, hemos abierto el camino de la derecha. Pero todavía no hemos terminado. Por aquí... Este hay que moverlo seguro. Y este hay que moverlo seguro. Vale, pero espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Porque antes de mover eso tenemos que mover este. Tenemos que mover el que hay en medio. Y este hay que quitarlo del medio también. Y ya que estamos, este lo muevo también. Y... Vale. El camino de la derecha... Espérate, espérate. A ver. Necesitamos mover ese camino de la derecha, eh. A ver. Aunque también te digo... Espérate, espérate, espérate. ¿Para qué voy a hacer el puzzle si me voy a ir a curar? ¿Para qué voy a hacer el puzzle si me voy a ir a curar? Vale, vamos a enfrentarnos a este tío. Y ahora después de eso hacemos el puzzle. Pero claro, ahora en cuanto entro y salgo de gimnasio esto se reiniza. ¿Karateca Kilian? Joder, Kilian es más pedido. Antes el tic-tac, ahora Kilian. Pero bueno, pero esto que es. Pero esto que es. Solo falta que me saque aquí alguna tortuga. Algún poco con tortuga. Que lo único que me falta, tío. Me saque aquí un poco con tortuga y ya... Pues tenemos la gracia hecha. ¡Tobetic y brillo mágico! ¡Mancho! ¡Al carrer! Este Tobetic está que buena. Es que me apetece yo creo más tener a Tobetic que tener a Togekiss que a Roserite. Me apetece más Togekiss que Roserite. Me apetece más. Me apetece más, pero ¿cuál podría ser la alternativa a Roserite, tío? ¿Cuál podría ser la alternativa? No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Cuál podría ser la alternativa, eh? No lo sé. No lo sé, pero es que me está apeteciendo más Tobetic, eh. Me apetece más Tobetic, tío. Me apetece más Tobetic. Macho. Joder, va a sacar un macho para ahora. Un macho. Estoy mirando así lo que hay. Rotom, tío. Pero Rotom creo que no se puede conseguir hasta que no te pasa la liga. No, Rotom no puede ser. No, Rotom lo tenía aquí apuntado, pero Rotom en Pokémon Platinum sí podéis conseguirlo, pero en Pokémon Perla y Diamanta hasta que no te pasa la liga, no. Y... Uf. No sé, tío. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser la alternativa, tío? Podría poner a Floatzel o dejar a Gastrodon, eh. Un Floatzel, tío. Un Floatzel poca broma, eh. Un Floatzel poca broma, eh. Un Floatzel o dejar a Gastrodon en el equipo a pesar de que sea tierra como Garchon. Esa no es mala tampoco, eh. Esa no es mala, tío. Esa no es mala. No sé, no sé, tío. Tengo que pensarlo, eh. Tengo que pensarlo. Porque no sé si podré conseguir a Eevee, tío. No sé si podré conseguir a Eevee antes de pasarme la liga. En alguna guarida. Igual puedo conseguir a Eevee en alguna guarida, eh. Si pudiese... Si pudiese... Podríamos hacer cositas ahí, eh. Si pudiese, podríamos hacer cositas ahí. Si no, tío. Un tipo de agua. Un tipo de agua siempre es bueno tenerlo, tío. Surfenos es un ataque potentísimo. Pues puede ser que Gastrodon se acabe quedando en el equipo, eh. Puede ser que Gastrodon se acabe quedando en el equipo. O que dispute un puesto con Floatzel o algo. Puede ser, eh. Puede ser. Bueno, vamos a hacer el puzzle. A ver. Este que... Voy a hacerlo otra vez desde el principio. Vale. Voy a usar el pad porque si no se me raya esto muchísimo. Vale, entramos por aquí. Este necesitamos moverlo a la derecha. Vamos a ir por aquí. Muévete, muévete. Muévete, vamos, vamos, vamos. Joder. Venga, ahí está. Eh... Es que el juego está pensado para que sea en casillas, pero el muñeco no se mueve en casillas. Ni siquiera va en el pad, tío. Con el pad parece que sí, pero... O hay veces que sí, hay veces que no, no sé, tío. Es un poco raro. Es un poco bastante raro. Vale. Ábrete este camino. Esto tiene que estar abierto. Vale. Esto necesito moverlo. Para poder pasar por aquí y hacer esto. Muy bien. Ahora venimos por aquí. Vale. Venimos por aquí. Esto lo empujamos. Y ya la primera barrera la tenemos superada. Estos puzzles ya... Los de ahora son más fáciles, eh. Los de ahora te los complican menos, eh. Los de los juegos de ahora. Qué pena, eh. Qué pena. Qué pena. Vale. ¿Y por aquí? ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí. De primera. Esto lo voy a mover para allá, creo. No sé si me he equivocado. Este también en este lado. Sí. Déjame pasar porque hay que poner este de aquí junto con la escalera. Y me queda por mover, me queda por mover. Pues este de aquí me queda por mover. Ese. Ahí está. Podemos atravesar esto, podemos atravesar esto. Me queda este de aquí. En cuanto lo quitemos, podremos llegar a limpiar la segunda barrera y a dejar el camino hacia Brega completamente abierto. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y ahí lo tenemos. Muy bien, pues chicos. Ahí está Brega. ¿No vamos a enfrentar a ella? Sí, no vamos a enfrentar a ella, sí. Sí. De primera es Tobetic. Sí, yo creo que Tobetic puede ir con casi todos. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal de conocerte? Soy Brega, la líder de gimnasio. No sabría decirte qué es la fortaleza ni por qué he llegado a convertirme en líder. Aunque hago lo mejor que puedo, para mí los combates son cosas serias. Cuando quieras, empezamos. Pues chicos, vamos a empezar. La tercera, líder de gimnasio. El tercer combate por una medalla de gimnasio contra Brega. Líder de tipo lucha. Que va a tener A, Meditate, ¿no? Sí. Sí, me sonaba Meditate el primero, eh. Me sonaba, me sonaba. Sé que antes tenía dudas, pero me sonaba. Me sonaba Brega y Meditate. Vale, pues... Brillo mágico. Vamos a ser más lentos. ¡No! Esa garra rápida, claro que sí. Claro que sí. Pues nada, yo creo que éramos más lentos. No sé qué me habría hecho, pero va a caer de una. Va a caer de una gracias a la garra rápida porque hemos atacado antes. Perfecto. Tobetic nivel 32, eh. Machoke. Seguimos. Nivel 27. Y el último, ya os digo yo, que es Lucario. El último es Lucario. Vale, garra rápida. Brillo mágico para Machoke. Ahí está, perfecto. Y, chicos... Tic Tac, eh. Chicos Tic Tac. Tic Tac para conseguir la tercera medalla. Tobetic al 33. Tic Tac para conseguir la tercera medalla. Lucario. Vale, pues... Monferno. Monferno, lanzallamas al Lucario. No sé si seremos más rápidos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y esto lo tenemos... Lo tenemos hecho. Vaya. Pero esto aún no se ha acabado. Ni me has tocado todavía, eh. Y si soy más rápido, ni me vas a tocar. Monferno espera instrucciones. Lanzallamas. ¿Somos más rápidos? Yo creo que ni me toca, eh. Yo creo que ni me toca porque lanzallamas. Se carga el Lucario. Un golpe, chicos. Combate facilito. Medalla facilita. Veníamos muy bien preparados. Y, bueno, por encima nivel. Dos niveles el Monferno. Dos niveles de Tic Tac. Ahora tres. Pero han empezado el combate los dos al 32. Bueno, eh... Pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay, chicos. A mí toda mi derrota eres demasiado fuerte. La verdad que me he paseado, Obregal. Hay que decir que me he pasado. Me has ganado. Y mira que hacía mucho que no perdía. He aprendido gran cantidad de cosas gracias a ti. Toma, esta es la medalla del gimnasio. Y ahí está, chicos. La medalla Adokin. Hermanos... Debrega. Supongo debería explicarte algunas cosas sobre la medalla. Veamos, con esta medalla de oficial puedes utilizar vuelo desde tu Pokerreloj siempre que quieras. Ah, toma esto también. Los sellos que utiliza Abrega y me dará un MT. Que no sé ni lo que va a ser. ¿Qué mente me vas a dar? Porque es que no sé qué ataque ese característico de aquí de Obregal. Me da... Puño de renaje. Ah, sí. Puño de renaje. Puño de renaje. No es mal movimiento, puño de renaje. Puño de renaje tiene 75 de potencia, ¿verdad? ¿Me equivoco? Puño de renaje tiene 75 de potencia. Lo único que tiene creo que son... 10 pp. Pensaba que eran 5. Conferno, puedo aprender puño de renaje. ¿Qué me dices? Puedo aprender togetik, pero togetik ¿para qué? Togetik no, 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 no. No, porque no es buen atacante físico. Pues nada, chicos. Medalla ganada y ahora viene Maya aquí a llorarme a decirme Oye, que me han robado la Pokédex. Hola, José Ángel. ¿Podrías ayudarme? Se me ha caído la Pokédex y el equipo Galaxy ha aprovechado para ayudármela. ¿Lo puedes creer? Y ahora dicen que no piensan devolvérmela. Ayúdame, por favor. Te estaré esperando frente al almacén, ¿vale? No tardes. Bueno, sí que tardo. Sí que tardo, Maya. Porque yo dejo el episodio aquí. Chicos, espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.